Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenido, bienvenida a otro video del canal. Hoy tenemos la presentación de este material que es muy, pero muy bueno y me refiero al gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia. Realmente un material que me ha sorprendido, sobre todo por el contenido y para aquellos que somos también muy curiosos con respecto a las imágenes y los símbolos de la Biblia. Y aquí nos está acompañando también el Diccionario Enciclopédico de la Biblia Ilustrado, así que lo tenemos aquí de la familia editorial Clie. Vamos a avanzar en esta reseña ya mismo, así que ¡comencemos! Muy bien, ahora sí vamos a dejar el Diccionario Enciclopédico de este lado y vamos a meternos con respecto a lo que significa en sí el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia. Es un diccionario muy parecido a este en tamaño que si querés conocer el video de la reseña de este del Diccionario Enciclopédico te dejo aquí el link para que puedas verlo y luego de ver este video puedas ver de qué se trata este diccionario. Pero este diccionario viene a contestar la inquietud de aquellos que dicen Rodo, yo quiero saber el significado de los números en la Biblia, el significado de ciertas figuras de animales, de ciertas metáforas que utilizó el Señor, de ciertas cosas que suceden dentro de la Biblia y que se utilizan símbolos o imágenes metafóricas para las enseñanzas o las manifestaciones del Señor, de sus ángeles o manifestaciones de diferentes cosas en la Biblia que son tipos de mensajes proféticos aplicables a nosotros también. Bueno, en este gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos aquí lo tenemos todo, todo bien definido. Muy bien, vamos al tamaño. Tenemos aquí el diccionario que tiene casi 28 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho por 6 centímetros y medio de lomo. Aquí lo tenemos, es muy pero muy bueno de tapa dura, es así, es único, no hay otra edición, es esta. Muy buen complemento de este, como les dije al principio del video. Ahora bien, vamos a ir al contenido para poder reflejarles a ustedes la gran riqueza que tiene este diccionario de imágenes y símbolos. En principio, luego de las primeras páginas, tenemos aquí el contenido, aquí el índice de contenido brevemente con lo que tiene porque va al punto. Luego tenemos aquí la página de prefacio y aquí nos va a hablar de que este diccionario no es un diccionario hecho directamente en español, sino que viene de su antecesor, porque esta es una traducción del mismo diccionario hecho en inglés. Todos los colaboradores van a ser personas de habla inglesa y lo que se hizo fue adaptar a este diccionario en inglés de imágenes y símbolos de la biblia al castellano, pero también en la traducción se puso un lenguaje muy entendible. Por eso, este diccionario está dirigido no solamente al ambiente académico, sino también al ambiente del día a día. Así, personas como vos, como yo, que queremos saber más de la biblia y bueno, utiliza un vocabulario muy entendible en todos sus conceptos y por supuesto, base bíblica y un modo de comprender el porqué de esas imágenes o de esos símbolos o de esos signos para poder hablarnos acerca del mensaje y la aplicación correcta en el texto bíblico. Realmente muy, pero muy, pero muy bueno. Aquí tenemos el texto cómo utilizar este diccionario y allí nos va a hablar de cada una de las partes que contiene y poder interpretar de manera correcta a cada una de ellas. Luego tenemos aquí la lista de abreviaturas, las generales y la de los libros de la biblia y la de los periódicos, obras de referencia y fascículos. Luego vamos a tener aquí la transliteración del hebreo y del griego para poder comprender en ese contexto. Y luego, como le dije al principio, la lista de colaboradores y podemos ver que son todas personas de nombre de habla inglesa, porque este es un diccionario que en su origen es del idioma inglés y luego se trasladó, se tradujo al castellano, pero también de un modo muy entendible. Déjenme decirles algo en principio. Un diccionario enciclopédico no es solo un diccionario bíblico, sino que incluye en su interior también mucha información sacada de todo lo que tiene que ver la tradición y todas las ramas del estudio que son complemento del estudio bíblico. Por eso son enciclopédicos. Entonces, a lo largo de esto vamos a ver también referencias a las culturas de aquel entonces, a las naciones de aquel entonces, a historiadores de aquel entonces, a cómo se lo representa a ese concepto también desde otro tipo de visiones. ¿Para qué? Para comprender de un modo global el concepto. Y está muy, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque nos da cultura, nos culturiza, nos da información, que esa información debe servirnos para poder contextualizar de manera correcta y presentar, sobre todo a los que somos comunicadores de la palabra del Señor, con propiedad cada concepto. Aquí tenemos la introducción de este gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos y nos dice así de qué forma se comunica la verdad. Luego nos define los términos de imagen, símbolo, metáfora y símil, para que comprendamos todo lo que va a desarrollar. Porque a veces cada uno de esas imágenes o esos símbolos se representan de acuerdo a la función que tienen en el lenguaje para definir esa palabra en cuestión o esa doctrina o esa intención de Dios o del profeta o de sea quien sea que hable. Muy bueno para comprenderlo a modo de introducción. También va a definir motivos y convenciones que tienen que ver con acuerdos en la sociedad, en el lenguaje, qué se quiso decir en aquel entonces y donde la mayoría lo comprendía. Los motivos para usar eso y también las convenciones que tienen que ver con acuerdos para interpretar de una misma manera ese hecho. Luego va a dedicar un texto a dar respuesta a esta pregunta. ¿Significan las convenciones literarias que la Biblia es ficción? Por supuesto que no y allí lo va a desarrollar. La Biblia no es ficción aunque utiliza muchas metáforas, imágenes y símbolos para la comprensión de lo que quiere expresar. Luego tenemos un texto sobre los arquetipos. Y aquí nos dice que un arquetipo es una imagen o patrón que recurre a lo largo de la literatura o de la vida. Los arquetipos son elementos universales de la experiencia humana. De manera más específica, un arquetipo encaja en una de estas tres categorías. Es una imagen o símbolo, como la cima de la montaña o la ciudad impía, o un motivo de argumento, como un crimen y castigo o la búsqueda, o un tipo de carácter, como el tramposo o la o el hermano celoso. Luego se va a dedicar en un texto a definir el arquetipo o los arquetipos que va a presentar la Biblia y sobre todo este libro. Y lo hará a través de un cuadro, presentando la categoría de la experiencia, los arquetipos de la experiencia ideal y los arquetipos de la experiencia no ideal. Ahora vos me decís, pero Rodo, qué palabras difíciles. No, no, es muy entendible. Te lo digo porque lo estuve ojeando muchísimo y me pareció muy buen material, muy interesante, muy interesante. Y así comienza el diccionario de imágenes y símbolos propiamente dicho, con la letra A. Tenemos el texto del diccionario en dos columnas de una letra tipografía 8. Les diré, no es tan grande, pero es bastante elegible. ¿Por qué? Porque la hoja es bien blanca y la tinta es bien negra, muy bien impresa. En este caso, este diccionario va a ser totalmente de texto. Cada tanto va a tener alguna ilustración que acompañe algún texto específico. Pero es más que nada texto porque tiene muchísima información para compartir con nosotros. Y fíjense, con una tipografía número 8, y por eso se explaya a lo largo de todo. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en este diccionario que va a marcar la diferencia? Vamos a encontrar imágenes y símbolos. Y para aquellos que me preguntaban, Rodo, ¿qué libro me podés recomendar para que explique la numerología bíblica? Bueno, aquí tenés. Este es un gran material para eso. Te va a explicar en sí los números, por ejemplo. Y así vas a la N, luego buscas la NU, número, y aquí te dice números en la Biblia. Fíjense, y tenemos una columna, dos columnas, y aquí te dice el número en cuanto a lo convencional. Números en la Biblia en cuanto a lo retórico. Números en la Biblia en cuanto a lo simbólico. Y sigue, números en la Biblia en cuanto a lo oculto. Y ahí nos da, y nos dice que podemos ver también y definir en base a este diccionario de imágenes y símbolos, aquí ver también 50, 5, 40, 4, 100, 1, 7, 70, 1000, 3, 12 o 2. ¿Querés ver el 7 que representa en la Biblia? Ahí lo tenés. ¿Querés ver el número 2? Bueno, ahí también está el número 2, y de esa manera va describiendo todo. El 4 también, y vos decís, pero el 2, Rodo, ¿cómo el 2? Sí, el 2, Jesús enviaba de 2 en 2, los animales fueron de 2 en 2. Bueno, así a lo largo de todo, pero ni qué hablar. ¿Querés saber cómo es el símbolo del viento en la Biblia? Y todas sus excepciones, ¿para qué se aplicó el viento como símbolo? Bueno, ahí lo tenés. ¿Querés ver el fuego? Bueno, ahí también está. ¿Podés ver qué significa el fuego? ¿Querés ver el tema de la zarza ardiendo? Bueno, allí buscás zarza y aparece. ¿Querés ver también el tema del vino como representación de? Bueno, ahí aparece y sus excepciones, y para qué se utiliza la metáfora o la ilustración o el símbolo del vino. Así también todo lo referente a. ¿Querés desarrollar el tema del pacto? Bueno, podés desarrollar el tema del pacto en base a eso. Todas las excepciones del símbolo o la imagen del pacto. ¿Querés ver a Adán y Cristo comparados? También podés ver a Adán y Cristo comparados. Y ni qué hablar de lo que es el concepto de animales en la Biblia, pero una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas desarrollando todo lo que tiene que ver con los animales en la Biblia. Pero no animales literalmente como cualquier otro diccionario, sino animales pero que representan algo, que son imágenes o símbolos de algo en el texto bíblico. ¿Querés ver el término muerte? ¿Qué significa muerte? Porque no solamente la muerte física, sino qué significa en cuanto a muerte espiritual, ese símbolo o esa imagen de una muerte. ¿Querés ver nacer? ¿Nacer de nuevo? El nuevo nacimiento también está. Si te interesan las visiones apocalípticas del futuro, aquí tenés un texto basado con varias columnas de las visiones apocalípticas del futuro. Y me llama la atención también que en la letra Y solamente se encuentra la palabra yugo, ahí descripta para desarrollarlo a lo largo de una sola página en lo que significa el yugo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre todo en las palabras del Maestro, de Jesús. En la letra Z nos vamos a encontrar con el libro de Zacarías con la palabra zapato o sandalia en cuanto a ese símbolo, cómo se lo utiliza, la zarza ardiente que te había dicho, Zeus y zorro. Y ahí nos manda a ver el tema de animales o de dios o diosas. Y así pero infinidad de conceptos llevados adelante, descriptos y aplicados de acuerdo al texto bíblico en su modo correcto. Imágenes, símbolos, metáforas, todo en este diccionario enciclopédico. Así, desde la A a la Z. Así comienza lo que es el índice de referencias bíblicas. Y aquí están todos los libros de la Biblia y todos los capítulos y versículos que se mencionan en este gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos y en la página donde se encuentra. Allí para entender cada uno de los pasajes en base a los artículos donde se encuentra ese pasaje bíblico. Y así desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y luego tenemos al finalizar ya el gran diccionario de imágenes y símbolos el índice temático. El índice temático, sí, totalmente. Te dicen las páginas donde aparecen cada una de esas palabras. ¿Por qué? Porque no solamente va a apuntar a el personaje o la palabra o el hecho en cuestión o el elemento, sino también te va a decir en dónde se menciona ese mismo elemento, personaje o símbolo en diferentes artículos. Lo cual lo hace muy interesante. ¿Por qué? Porque te lleva a investigar más y a no quedarte con un solo artículo, sino a ver toda la exposición que el gran diccionario de símbolos e imágenes va a hacer en cuanto a esa palabra que te está interesando o que vas a necesitar abordar en profundidad. Muy bueno. Y además es un modo para poder buscar las palabras y en vez de ir hoja por hoja directamente ves aquí y aquí tenés todas las palabras que tienen en cada una de las letras. Es muy fácil verlo y también desarrollarlo a lo largo de todo el texto. No solamente para ver todos los artículos de esa palabra donde se menciona, sino también para ver qué palabras contiene en todo el abecedario de todo este gran diccionario de imágenes y símbolos de la Biblia. Y así terminamos con la reseña de este extraordinario material que a mí me sorprendió mucho. Y les digo, en realidad llegué a él porque alguien me preguntó, Rodo, ¿qué libro me podés recomendar para interpretar números de la Biblia, para investigar en cuanto a símbolos? Y así llegué a él, también de Editorial Clí. Así que una bendición, una gran bendición, que espero que les sea de muchísimo enriquecimiento también a ustedes en lo que va a ser el conocimiento de la Palabra de Dios en cuanto a las imágenes y los símbolos. Sí, y lo que queremos decirte es que la Editorial Clí le ha gustado el canal, nos ha bendecido con la posibilidad de otorgar a nuestros suscriptores, a aquellos que quieran comprar directamente en su sitio web, todo tipo de materiales. Miren, aquí tenemos lo que es el Tesoro de David, que está el tomo 1 y el tomo 2. Tenemos también el Diccionario Enciclopédico Bíblico, también ilustrado, muy bueno. Bueno, la Biblia Matthew Henry, el nuevo Diccionario Ilustrado Bíblico, también aquí lo tenemos en Tapa Rústica. Fíjense, son todos materiales que realmente edifican tu vida con todo lo que la Biblia da, y también comentarios y tanta cantidad de materiales. Hay más de 2.500 títulos en el sitio web de la Editorial Clí. También están los comentarios de Pérez Millos, toda la gama de los 19 tomos de todos los comentarios exegéticos de los libros del Nuevo Testamento. Ni que hablar de tanta cantidad de libros que podemos ver en pantalla que hay, pero de todas las temáticas de historia con representantes de lo que son las doctrinas de estudio bíblico más representativos y con mucha trayectoria bueno. Así que te explico cómo hacer la compra en el sitio web y tener el beneficio que nos han dado es un 5% más un 5%, que significa que ya por ingresar al sitio web vas a tener todos los materiales con un 5% de descuento. Pero una vez que hagas tu compra y el carrito lo llenes de diferentes materiales, vas a tener arriba un cuadrado que dice código de descuento y allí vas a poner el código que aparece en pantalla. Sí, así en mayúscula, vas a poner todas las letras en el código de descuento y a partir de allí vas a poner aplicar y se te va a hacer un 5% extra. O sea que vas a tener un 5% más el 5%, o sea un 10% de descuento total en esa sumatoria en toda tu compra, siendo las compras de todos los materiales solamente de Editorial Clie a través del sitio Clie.es. Y todas las compras, sean de cualquier monto, que sean desde Estados Unidos o desde España o desde México, van a ser con envío gratuito, totalmente gratis. Ahora, si sos de otro lugar como Argentina, Colombia, etcétera, 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 y querés acceder a los materiales de Editorial Clie, vas a poder hacerlo ingresando al sitio, llenando el carrito de compra y si tu pedido sobrepasa los 50 euros, también tenés envío gratis a todo el lugar donde estés, sea Latinoamérica, que no sea ni México, Estados Unidos, ni España, el envío sigue siendo gratis pasando los 50 euros. Si haces una compra menor a 50 euros, el sistema te calcula desde, bueno, vos ponés de dónde, qué país sos y de qué zona, te calcula cuánto te va a salir y te lo suma al carrito y allí podés hacer la compra y pagar por el medio que tengas disponible. Así que, gracias a Dios, este beneficio que tenemos de que la Editorial Clie le ha gustado el canal, hemos estado charlando al respecto y de esa manera nos bendecís a nosotros también en el canal, que sabemos que lo hacemos todo a pulmón y avanzamos y damos lo mejor para ustedes para que nuestro canal siga creciendo. Así que estamos muy contentos, muy contentos y es una gran novedad que queríamos comunicar. La Editorial Clie se suma a darle beneficios a los suscriptores del canal Vida Plena. Así que estoy muy contento con eso, gracias a todas las autoridades de la Editorial Clie de España, una bendición todos ellos. Y así que, bueno, avancemos en esto. Así que ya sabés, podés ingresar al sitio clie.es, haces tu compra directamente en el código de descuento, le pones el código de descuento que figura en pantalla y de allí pones aplicar código de descuento y si haces la compra mayor a 50 euros, el envío será gratis. Si es menor a 50 euros y no vivís en México, Estados Unidos o España, se te calcula cuánto es el costo del envío y allí pagás el total. Luego esperás una cantidad de días, entre una semana a 15 días y te tiene que llegar a tu domicilio la compra que hiciste de manera segura. Así que muchas gracias a la Editorial Clie y no te vayas de acá vos sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta. Y dejáles un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!